¿Me dejo terminar de hablar? Y eso trae enfermedades, bueno, pues eso está dispuesto a enfermedades, ha pasado, pasa, ¿entendés? Y eso es lo que quiero decir, que desde el 20 hay un plan de trabajo de un especialista en la materia con determinados plazos, en el cual todavía está vigencia, ¿sí? Y lo que tiene claro es que se hizo un plan de trabajo con un especialista El trabajo que hizo fue en el 2016, estamos en el 2019, los inspectores que tienen la facultad de hacerlo han tratado que no están dando las condiciones